Cada año los comerciantes de pólvora esperan un aumento en las ventas para llevar el sustento diario a sus familias. En este 2021, esas esperanzas siguen en pie, a pesar de la escasez y aumento de precios en los productos. Pues acá en este municipio de Sicala han estado lo que es un poco calmados. Las expectativas siempre son que cada año vayan creciendo lo que son las ventas. Entonces, ¿verdad? Tenemos de todos los productos. Lastimosamente este año no entró mucho producto de lo que es de China. Pero siempre, gracias a Dios, tenemos un poco surtido de todo y esperamos que a todos nos vaya bien. Los comerciantes aseguran que los precios en los productos han aumentado en más de un 20% y una de las causas es la disminución del periódico. Últimamente los tres años han sido así bien difíciles la venta, pero más que todo este año. Fíjense que el producto pirotécnico está bien caro. Siempre que uno lo compra, le dicen a uno que por el periódico, que no consiguen, que por eso está bien caro. La rueda de Tucán de 100, ese cuesta 35. El año pasado, ¿cuánto era el costo? Se podía dar en 20. Otra de las causas del aumento de los precios es por la escasez del producto, pues este año solo pudo entrar de una marca. Los precios han subido, han subido. La verdad que sí han subido. No esperábamos esto, que subieran, pero como hay escasez, entonces han subido los precios. Sí, hay escasez, pues la verdad solo entró una marca, lo que es El Sol, y no entraron otras tres empresas, lastimosamente. No salieron a tiempo. De hecho que hay escasez en muchas cosas y no lo enviaron porque pues no era necesidad. No era ni primera, ni segunda, ni tercera necesidad, por eso no enviaron. Según los comerciantes, los únicos productos cuyos precios se mantienen en comparación a años anteriores son los volcancitos y las estrellitas. Camarógrafo y edición Dorea Argueta, Romeo Chicas, Noticiero Telemas.